Está entrando Marulanda, atención. Salieron los participantes, Mala para el número uno de ella, Ángel se quedó en el último lugar y también retrasó Varelo. Está tratando de buscar el primer lugar y Chiquiterroa por fuera y por dentro de Fighter Ángel viene a la pelea. En el tercero se viene metiendo el número tres, Varelo recuperándose y trata, toma el primer lugar. En el segundo se está quedando por dentro de Fighter Ángel, Chiquiterroa, tercero, cuarto, Colorado Dancer y quinto Marulanda. Mejora por la parte interior de la pista, después paraguachero, Perfect Dark y Howard. Y se quedó en el último lugar el número uno de Ian Ángel, 24-2, los primeros 400 metros, Varelo. El número tres está dominando la carrera, Varelo trata de escaparse Chiquiterroa por la parte exterior de la pista con Ledesma. En el tercero está corriendo de Fighter Ángel, Perfect Dark cae para el cuarto, para el quinto, Colorado Dancer. Y trata de meterse el caballo Marulanda por la baranda cuando se aproximan a la última curva. Varelo dominando la carrera, Varelo adelante, Chiquiterroa por la parte exterior y por dentro de Fighter Ángel. Allá viene Marulanda volando por la parte interior de la pista, Chiquiterroa está dominando la carrera. Chiquiterroa el nueve adelante, ataca en el segundo de Fighter Ángel. Y Marulanda trata de pasar por la baranda, adelante el nueve con Ledesma, Chiquiterroa, número nueve, insiste de Fighter Ángel. Y Marulanda corre mucho, Marulanda por dentro, ganó Marulanda. En el segundo es Chiquiterroa, en el tercero de Fighter Ángel. En el cuarto de Ian Ángel con King Howard, Colorado Dancer, Paraguachero, Perfect Dark, Varelo en el último lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!